¿Qué mensaje se da en un fiscal llegado al narco y imputado incluso por la Fiscalía del Estado por tortura contra un integrante del crimen organizado que ya esté libre y puede salir adelante en el plan funcionario? Pues significa que el Poder Judicial está por la impunidad. En vez de hacer justicia, de hacer justicia, porque son las fiscalías quienes solicitan a los jueces, en vez de hacer justicia, pues está a favor de la impunidad en nuestro país. Por eso tiene que reformarse el Poder Judicial. Gracias.